Cuando una rosa te pones Haces mi amor delirar Haces mi amor delirar Cuando una rosa te pones Quisiera con mis canciones El poder te acariciar El poder te acariciar Sonrisos o gratones La rosa un día se quejaba Que le dolía el corazón Que le dolía el corazón La rosa un día se quejaba Y el lirio le aconsejaba Que ordenara su pasión Me dijo no seas ingrata Con las cosas del dolor ¿Qué hizo eso mis queridas? Nadie debe lamentarse Por causa de sus amores Por causa de sus amores Nadie debe lamentarse Más quien debe conformarse Sabiendo que hasta las flores Sabiendo que hasta las flores Marocen para marcha y carece ¡Gracias! ¡Gracias!